Bueno, vamos ya con el final del tema. Estamos viendo los elementos de cambio de la etapa final del franquismo, que es la manera en que intento explicar ciertos hechos que ocurrieron y que nos hablan claramente de que estamos en el final de la dictadura. Estamos en los ultimísimos años, los franquismo en el 76, los hechos que estamos contando pasan entre el 73 y el 76, los últimos 3-4 años, que es donde, a partir del año 70, es donde realmente la conflictividad se dispara, hay muchos problemas, etc. Después del asesinato de Carrero Blanco en diciembre del año 73, la persona que va a ser designada como presidente del gobierno, ya que fijaos, Franco no recupera la presidencia del gobierno, es decir, sigue en la idea de que sea otra persona la que se encargue de esto, prueba también de su debilidad, ya estaba enfermo, realmente enfermo, era una persona ya muy mayor, y la persona encargada de la presidencia del gobierno va a ser Carlos Arias Navarro, que es este de aquí. Este es Carlos Arias Navarro, aquí vemos una foto de su cara, que quizás os suene, que es el famoso vídeo de Franco ha muerto. Cuando el español de Franco ha muerto, pues fue este el que lo dijo, porque era el presidente del gobierno en ese momento. Bueno, pues aquí está Arias Navarro, que era dentro, era de los que llamábamos, los que se podían llamar los reformistas, que pretendían la continuidad del régimen, con los pilares fundamentales del régimen, pero veían que era necesario una reforma, que son distintos de los aperturistas, que eran los tecnócratas y todos estos, que creían que el propio régimen en sí tenía que evolucionar, desaparecer, digamos, y evolucionar hacia otra cosa distinta. Y luego aparte de esto está la oposición directa, que no pretenden continuar con nada del régimen, sino que se termine y construir una cosa nueva. Esos son los que están en la oposición directa, que están fuera. Bueno, no hace falta tanto lío, es simplemente para que luego entendáis las cosas que van pasando y no suene todo a chino. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Carlos Arias Navarro forma un gobierno, en diciembre muere este hombre, Terrero Blanco, se forma el gobierno, y para febrero va a dar un discurso, en concreto el 12 de febrero, en el cual se van a producir grandes novedades, porque en ese discurso el presidente Arias va a hablar de la intención del gobierno de crear una ley para la libre asociación política, ¿vale? Una ley de asociaciones políticas, es decir, permitir los partidos políticos. Esto va a crear una enorme expectación. Por supuesto, la oposición directa al régimen no le interesó esto, porque su plan de actuación política no era cooperar con nada del régimen, sino superarlo, romperlo y superarlo, ¿vale? Digamos que la plataforma de convergencia democrática del Partido Comunista y la Junta Democrática del Partido Socialista, que se están creando ahora, en estos momentos, ¿vale?, no pretendían cooperar con el régimen, sino crear una alternativa distinta al régimen, que el régimen muriese, desapareciese y ellos tomar las riendas de ese cambio hacia la democracia, ¿vale? Bueno, por eso hay mucho revuelo en España, pero la oposición sigue, desde fuera de España, sigue trabajando en la línea en la que estaban. Bien, entonces, la prensa llamó a este aperturismo que declara el régimen el espíritu del 12 de febrero, ¿vale? Que en realidad, resumiendo, voy a resumir todo lo que he dicho, es la comunicación por parte del gobierno del régimen de la intención de crear una ley de asociaciones políticas. No es una ley de asociaciones políticas, sino es la intención de crearla, ¿vale? Entonces, parece, después de ese discurso que se da, que lo da el presidente del gobierno el 12 de febrero de 1974, parece que el régimen va a empezar a abrirse, ¿vale? Vamos a ver un vídeo sobre esto. 12 de febrero de 1974. El nuevo presidente, Carlos Arias Navarro, va a exponer ante las Cortes su programa de gobierno. En la mente de todos está presente esa España real que exige mayores libertades. La necesidad de algún tipo de cambio se acepta ya como inevitable. ¡Se ama la nación! Sabemos que estamos en una sociedad más sensible, más permeable, que pide contestación a una serie de interrogantes. Somos responsables de que el futuro es un reto y de que hemos aceptado su envite. Esta Cámara, dispuesta para ese afán, es hoy. Y ahora, antes que vo de la ley, eco de la esperanza. Muchas gracias. A continuación, se espera con expectación el discurso del presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Haceros cargo de que hace unos meses que ha ocurrido el atentado de Carrero Blanco, que ha matado el presidente, la conmoción que eso conlleva a la sociedad. Y, o sea, se ha pasado en diciembre y estamos en febrero. Es el tiempo que ha dado a formar un gobierno. Y este hombre, pues, pronuncia estas palabras. El discurso tenía de entrada un tono nuevo, distinto de la retórica oficial. Era una buena señal en aquellas circunstancias políticas. Pero la estrella de la intervención del presidente, la que se esperaba con mayor interés, que era el anuncio de un proyecto de asociaciones políticas, no llega hasta el último momento de su discurso. El tratado de nuestro régimen y, finalmente, el estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales. Sin que proceda aquí tampoco el señalamiento de un plazo, el deseo del gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. Los procuradores puestos en pie aplauden y le dacenan al presidente del gobierno. Acababa de nacer la apertura política. Bien, esta apertura que anuncia el régimen en boca del presidente Arias Navarro va a producir una fractura interna en el régimen. Dentro de los propios políticos había muchas tensiones, muchos grupos distintos que tenían distintas ideas. Nosotros los vamos a resumir en aperturistas e inmovilistas, aunque es más complicado. Aperturistas con un político que se llama Pío Cabanillas un poco a la cabeza, los inmovilistas con otro político que se llama José Utrera, y ya empieza la prensa a hablar del búnker. El búnker es el sector más duro del franquismo. Los que no están dispuestos a renunciar a nada de cómo había sido el régimen hasta ese momento, los que no están dispuestos a ninguna apertura, y los que pretenden que España no solo no avance hacia la democracia, sino que renuncia a todos los avances en ese sentido sociales y políticos que ha realizado durante los años 60 y 70. Entonces, estos vamos a llamarlos los inmovilistas. El otro sector dentro del franquismo son los llamados aperturistas. En realidad es más complicado que esto, ¿vale? Dentro del propio régimen de Franco, como estáis viendo, había muchas corrientes ideológicas distintas, muchas posiciones políticas distintas, ¿vale? Y los que yo os lo simplifico diciendo de aperturistas, es más complicado que estos, ¿vale? Esto no lo tenéis que poner, os lo digo para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, aperturistas en general, todos los que abogan porque el régimen se abra y vaya cambiando y que ven claro desde dentro del régimen que un estado dictatorial autoritario no puede continuar y que cuando muera Franco se tiene que acabar y España tiene que abrirse hacia la democracia y el parlamentarismo real, ¿vale? Dentro de esos aperturistas hay varias corrientes. Y, por supuesto, estos aperturistas que están desde dentro del régimen lo que quieren es rescatar todo lo posible del régimen en esa nueva España que va a venir después de que se muera Franco, que ya es un anciano que tiene más de 80 años y está enfermo, ¿vale? Entonces, dentro de estos están los llamados aperturistas que son los que realmente querían que el régimen se desnaturalizase, dejase de ser como había sido siempre y se convirtiese en otra cosa, pero que mantener el control los que estaban ya dentro, ¿vale? Porque recordad que fuera está la amenaza de los comunistas que han generado la Junta Democrática de España, también están los socialistas que están liderando la plataforma para la convergencia democrática de España, ¿vale? Entonces, los socialistas y los comunistas fuera de España están gestionando la dirección del cambio democrático en España. Dentro del régimen hay una serie de políticos que están dentro del régimen y que quieren que el régimen perdure de alguna manera y tomar ellos el control antes de que vengan los enemigos de siempre jamás, ¿vale? Los rojos, por así decirlo, y tomen el control de la situación. Estos son los aperturistas. Dentro de aquí tenemos los que querían que el régimen se desnaturalizase y que se convirtiese en otra cosa, que son los que se llaman, de hecho, aperturistas, que son la gente de los tecnócratas, gente cercana al Opus Dei, etcétera, etcétera. ¿Vale? Carrero Blanco era uno de estos. Y luego están, esto que acabo de decir es un poco así, entre comillas, algún purista me dirá, no, pero bueno, para que lo entendáis. Y luego están los reformistas, que eran más Manuel Fraga, Arias Navarro, ¿vale? Gente que lo que quería era que el régimen siguiese teniendo su misma naturaleza, sus mismos principios, pero que se reformase para adaptarse a las nuevas realidades. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurría? Ahora el problema de esta concepción, que el régimen era, en realidad, incomprensible. con un sistema, el régimen tal cual era incompatible con un sistema democrático parlamentario real. Los inmovilistas del régimen, que llevaban desde el año 69 boicoteando todo proyecto de asociación política, se disponen a dar su batalla. El objetivo es que ninguna asociación política que se cree pueda escapar del control del movimiento nacional, el partido único del franquismo. La prensa empieza a actuar. Inmediatamente bautiza el talante del nuevo gobierno. Lo llama el espíritu del 12 de febrero. Bueno, pues estas tensiones, os tenéis que imaginar, como si España fuese una manta de la cual están tirando en muchas direcciones, muchos a la vez, y que se está fracturando por muchos lugares. ¿Vale? Entonces, estas tensiones son las que van a hacer que ese espíritu del 12 de febrero se vaya resquebrajando y, sumado a una serie de hechos que vamos a ver ahora, va a hacer que finalmente se diluya como una aspirina efervescente en un vaso de agua y acabe desapareciendo. Y los que se van a llevar el gato al agua van a ser los inmovilistas, que la prensa y la oposición desde fuera empiezan a hablar ya de el búnker. El búnker es un término, un mote, que se pone a estos políticos inmovilistas de dentro del régimen que no están por el cambio y que, más allá de eso, pues quieren hasta involucionar. ¿Vale? Aparece algo que se llama el Grupo Tácito, dentro de estos aperturistas que, igual que los comunistas están creando una especie de frente común de democracia, y los socialistas por su lado otro, pues estos franquistas que están ya apostando por la democracia van a crear un grupo de presión que se llama Grupo Tácito, donde había intelectuales y políticos, que van a criticar al gobierno desde dentro, desde publicaciones en periódicos, revistas, incluso algún libro, algún acto como conferencias, cosas así. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a ver los hechos que, desde fuera y desde dentro, van a hacer que el espíritu del 12 de febrero vaya perdiendo fuerza y que acabe imponiéndose la postura inmovilista, la postura del búnker. Vamos allá. Bien. Se anuncia este pequeño aperturismo y entonces empiezan a pasar cosas que nos manifiestan estas tensiones que hay entre unos y otros dentro. ¿Vale? Bueno, la primera cosa que va a ocurrir, el primer hecho que va a balancear la situación del lado del búnker, el llamado búnker, es un incidente que pasa con el obispo de Bilbao, que se llamaba Monseñor Año Veros, que es este de aquí, y entonces lo que ocurrió fue que el hombre escribe una carta pastoral, que es un documento que escriben los obispos para la gente de sus diócesis, y escribió una carta pastoral en donde reivindicaba el reconocimiento de la identidad cultural vasca, de la lengua y una serie de cosas que estaban muy reivindicadas también por los grupos terroristas y nacionalistas. Bueno, grupos terroristas no, por ETA y por los nacionalistas. Ya sabéis que esa unión, primero, que el nacionalismo es de raíz, es católico, el español, ¿vale? O sea, pero el catalán y el vasco, y eso generó, luego el nacionalismo, recordáis que tiene como la vertiente republicanista-socialista y la vertiente burguesa-conservadora-católica, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que una de las bastiones del nacionalismo, tanto catalán como vasco, sea la propia iglesia católica, ¿vale? Y en el país vasco, de una manera especial, hasta el punto de que hasta el nacionalismo más radical y los grupos terroristas fueron en inicio, pues, bueno, no sé si solo en inicio, por desgracia, pero apoyados por parte de la iglesia, hasta el punto de que algunos de los miembros de ETA eran curas antes, ¿vale? Bueno, total, que el tipo este hace una carta donde habla de todo esto, es acusado de atentar contra la unidad nacional y se genera un escándalo enorme porque el gobierno de Arias Navarro le arresta domiciliariamente, es decir, le obliga, por la fuerza, a permanecer en su casa y no salir, con la idea de echarle de España y traer a otro obispo. Esto entraba en conflicto directamente con el Vaticano y esto, aquí las cosas ya se ponen complicadas porque el Vaticano era uno de los, bueno, la iglesia en sí era uno de los supuestos pilares del franquismo que, como veis, la cosa está ya resquebrajándose y la iglesia ya no es un pilar del franquismo, al menos no 100% y no realmente porque muchísimos miembros y sectores de la iglesia se están enfrentando abiertamente al régimen, ¿vale? La cosa se puso tensa porque cuando le querían echar de España, él y el propio Vaticano hablan del concordato que había, que estaba vigente en España, a través del cual se afirmaba que ese hecho, el expulsor de España sería, conllevaría la excomunión del propio Estado, una cosa complicada. O sea, que el propio Estado franquista está tocándole las narices al Vaticano y el Vaticano tocándose al Estado franquista. Las cosas, como veis, se están resquebrajando. Bueno, esto, finalmente el Estado tuvo que echarse hacia atrás, recular y este volvió a su sede episcopal y todo normal. Esto ocurre en febrero, el mismo mes que empezó esto, ¿vale? Así que las cosas se van complicando. Bien, al mes siguiente, en marzo, había un joven que estaba en la cárcel, que era este chaval, se llamaba Salvador Puig Antique, catalán, ¿vale? Este hombre había sido miembro de varias asociaciones políticas, era un activista político, ¿vale? Y la banda, él acabó en una especie de grupo que acabó formando una especie de banda que no llegaba a ser un grupo terrorista, pero era un grupo antifascista, de militancia antifascista, que empezó a atracar bancos para conseguir financiación, manejaba armas y estaba fichado, era muy joven, no llegaba a los 30 años, estaba fichado, le hicieron una emboscada y le fueron a detener y en la detención, de una manera que no está muy clara, pero la cosa es que se dispararon varias armas, él llevaba dos pistolas en ese momento y murió un policía. Y entonces, por asesinato de un funcionario público por motivos políticos, ese era el cargo por el cual le condenaron, ¿vale? Ya había habido más casos similares como el proceso de Burgos del año 70, tres años antes, solo tres años antes, en el cual el régimen había condenado a muerte a un montón de terroristas, el régimen intentó vender a este hombre como un terrorista, que no lo era exactamente, ¿vale? Era un activista antifranquista que utilizó la violencia, pero el muerto no fue por un atentado, sino en la refriega de su detención. Bueno, total, que el tío estaba condenado a muerte y la verdad es que la opinión pública pensaba que lo que iba a pasar era lo mismo que pasó en el proceso de Burgos, es decir, que le iban a conmutar la pena finalmente y que no le iban a justiciar. Y sin embargo, el día 1 de marzo llega la apelación final del proceso de este chaval, de Puig Antic, y Franco, y llegaba hasta Franco, Franco era el que daba la clemencia o no, es lo que había pasado en el anterior. Y Franco, fijaos cómo han cambiado las cosas, la tensión es mucho más grande en estos momentos, Franco la revoca y le condena a muerte. Esto va a generar un montón de protestas internacionalmente, incluso el propio Papa va a ponerse en contacto con la jefatura del Estado, va a intentar hablar personalmente con Franco para pedirle al Papa personalmente a Franco que indulte al chaval. Franco se va a ir a dormir la noche del 1 al 2 de marzo y va a dejar explícitamente la orden, según esto lo cuenta, estos son los testimonios de la gente que servía en el pardo, que trabajaba en el pardo, va a dar la orden de que no le molesten hasta que se despierte, de manera que no le van a pasar la llamada del Papa y la sentencia se va a ejecutar al día siguiente por la mañana, el día 2 de marzo ejecutan a este chaval en la cárcel de Barcelona. Pero esto no es todo, no simplemente es que le ejecutan, es que le ejecutan a Garrotevil, ¿vale? A Garrotevil era un terrible mecanismo de ejecución, es esto que veis aquí, este es uno antiguo, ¿vale? Pero era una cosa similar a esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues te ponen ahí sentado al lado de un palo y con este aparato te rodean el cuello, por detrás tiene esta manivela que se gira y esto va avanzando con este tornillo, ¿vale? De manera que finalmente esta pieza te desplaza una vértebra seccionando la medula espinal y te mueres, ¿vale? Además de esto, pues te ha asfixiado, bueno, una muerte horrible, te corta la circulación, te asfixia, ¿vale? Se supone que si el verdugo es muy hábil, pues en un golpe fuerte te desplaza la vértebra y te mueres rápido, pero la realidad es que esto raramente ocurría y era una muerte muy desagradable, aparte que evidentemente está en los 1974, esto es más bien de la época medieval, ¿no? Nos recuerda mucho más a la época medieval que otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fijaos, hasta, para que sigo un momento, para que veas hasta qué punto esto era forzado, no había habido, o sea, los garrotes vil que había en España estaban fuera de circulación y tuvieron que improvisar en la sala de paquetería de la cárcel, que es esta que veis aquí, ¿vale? Quitar una baldosa y hacer un agujero para poner el garrote para poder ejecutar la sentencia porque esto estaba totalmente en desuso, ¿vale? Es decir, se está haciendo una especie de demostración de fuerza por parte del régimen como diciendo, no, no os confundáis, esto sigue siendo la España que nosotros decimos, ¿vale? Y no la ejecutan fusilándole, sino que la ejecutan agarrote vil, improvisando las cosas en una cárcel, en contra de toda la opinión pública de España, en contra, no del 100%, pero de una amplísima mayoría, en contra del Vaticano, en contra de la opinión internacional, ¿vale? Una cosa muy significativa. Bueno, pues aquí fue ejecutado este hombre, ¿vale? Salvador Puig Antic, el 2 de marzo a las 9 de la mañana de 1974. Entonces, esto ya hace que la opinión pública vea lo del espíritu del 12 de febrero como una especie de ilusión. La cosa se está desvaneciendo. Parecía mucho algo y ya no lo parece tanto, ¿vale? Bueno, más cosas que pasan. En el contexto internacional pasan más cosas. Y es que el régimen del general Salazar en Portugal, que era, os recuerdo, el único régimen de corte fascista que se había creado antes de la Guerra Mundial y que perduró después de la Guerra Mundial, junto con el de Franco, que había existido, pues va a caer a manos de un golpe militar. Los propios militares van a dar un golpe contra el gobierno, forzando la caída del régimen de Salazar. Es lo que se conoció como la Revolución de los Claveles, porque el signo distintivo es que los militares que dieron el golpe, buscando un poco el pacifismo y el no derramamiento de sangre, pues llevaban claveles en los fusiles. Esto partió de que jóvenes estudiantes empezaron a hacer este gesto, los militares no hicieron nada al respecto y empezó a convertirse como en un gesto. El régimen cae, cae otro régimen dictatorial que había en Grecia, el régimen de los coroneles, y de esta manera, en estos meses del año 74, el régimen de Franco se convierte en la única dictadura en el mundo occidental que existe. Así que parece que al régimen le están acosando por todos lados, desde dentro hay un montón de tensiones, y van a seguir ocurriendo cosas. El jefe del Estado Mayor, que era este señor, que se llamaba el general Díez Alegría, hace un viaje oficial a Rumanía, un país comunista en ese momento, y al parecer allí se reunió con Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista. Esto no está claro, pero parece ser que fue así. El hecho es que cuando éste vuelve de Rumanía, le destituyen, se hace un escándalo enorme, el ejército también se está acercando a los comunistas, no sé qué, ¿vale? Esta era parte de ese sector del ejército liberal, aperturista, ¿vale? Así que están pasando un montón de cosas que están dando al traste con el espíritu del 12 de febrero. De hecho, la ley famosa anunciada sale en junio, y no tiene nada significativo, ni ningún avance respecto a lo que había antes. Es decir, ¿qué ha pasado? Que el búnker ha impuesto su forma de ver las cosas frente a los aperturistas, ¿vale? El grupo Tácito va a criticar todo esto, y hay un montón de tensiones. Aquí vemos todo lo que pasa. Y todo ese pequeño aperturismo que comenzó el gobierno el 12 de febrero, y que se estaba yendo al traste poco a poco, va a irse definitivamente por el váter, cuando, ¿vale?, en septiembre de ese mismo año, en este lugar, que por si no lo reconocéis, ahora lo vais a ver, ¿vale? Esta es la Puerta del Sol, ¿vale?, y esta es la calle que se llama la calle Correo. Y aquí donde hoy está este restaurante, en el año 74 había una cafetería, ¿vale?, que se llamaba la cafetería Roland. Aquí, bueno, es que me está yendo la conexión reguleras. Entonces, en esta calle, aquí sí que lo reconocéis, ¿vale?, el kilómetro cero, tal. Entonces, en esta calle, la calle del Correo, justo aquí entrando, ¿vale?, pues estaba en una cafetería, esto era la Dirección General de Seguridad, que era, pues, donde estaba, pues, la policía y la policía política, y va a ocurrir un atentado que va a matar a 13 personas, 12 primero y una que murió dos años después causa de las heridas que sufrió. Vamos a ver un vídeo respecto a este atentado. El 13 de septiembre de 1974 estalló una bomba en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid, acabando con la vida de 12 personas. La policía señaló como responsable a los terroristas María Líndez y Manuel Galárraga, pero nunca hubo juicio al producirse la amnistía con el fin de la dictadura. Le quedó una y puede ser minas en ese tiempo. Y ahora es lo útil, está para terminar. Estaba sentado, hicieron las noticias, y yo dije para mí, a ver si me ha tocado la China, porque como estaba la Dirección General de Seguridad en frente de la cafetería Rolando, pues allí solían bajar toda la policía o parte de ella, funcionarios del ministerio, a tomar el aperitivo, iban en busca de ellos. y en aquel día, por casualidad, no había ni... entraron a comer todas las chicas. Y a la vez llegué, pregunté, y dice, ha ingresado cada vez. Y ya como la tenían en una nevera, dice, ahí la tienes. Alguí la puerta y la vi, la besé y le dije que... que pronto no se se abandona, ¿qué consiguieron con matar a dos inocentes? Y alguno era marroquí, había un matrimonio que iba de viaje de novios, y después dos cocineros. Para mí, entender, esta fotografía es el... Ese año vino de vacaciones, y el mes de agosto, y el mes de agosto completo, y el 28 o el 29, pues se marchó, porque tenía que empezar a trabajar el día uno, ¿no? La mala fortuna quiso, que el día de septiembre, la bomba que pusieron en la cafetería Orlando, pues lo pilló, de lleno. Mi hija, cuando pasó esto, tenía seis años, siete, y ya empezaba ella también a darse cuenta de las cosas, ¿no? Recuerdo que vivíamos en la Coluña, y las nociones que tengo es de ver el entierro en la tele, ¿sabes? Pues eso, con siete años te queda ver a tu padre y a tu madre en la tele detrás de una caja llorando, lo sabes, solamente te dicen que tu tío se murió, yo lo había visto ese agosto, él murió en septiembre, y que, pues, con cosas que te quedan así, que ese recuerdo no se me olvidará en la vida, vamos. Tras el atentado, el Partido Comunista de España expulsó a Genova Fórez al enterarse que había sido cómplice de aquel crimen. De igual modo, fue expulsado del Partido Comunista a su marido, Alfonso Sastre. Ambos, Fórez y Sastre, acabaron en la órbita BR y Patasón. Este vídeo, que seguramente, del cual seguramente hayáis reconocido el audio, los que hayáis escuchado el audio del trabajo de Memorias de un Tambor de Siempre con las Víctimas, ¿vale? Pues, en realidad, los testimonios no aportan excesivamente a la explicación histórica, pero los he dejado porque sí, porque me da la gana de dejar la memoria de estas personas que fueron injusta y terriblemente asesinados y absurdamente asesinados por esta panda. Bueno, el atentado a la cafetería Rolando va a significar un montón de cosas, ¿vale? Primero, va a ser el primer atentado indiscriminado de la banda terrorista ETA. De alguna manera, se va a quitar la máscara que tenían ETA de demócratas de simplemente luchadores por la libertad o algo parecido, que mucha gente se creía, ¿vale? Y la gente va a descubrir lo que son de verdad una panda de terroristas y asesinos. ¿Por qué? Porque de los de los muertos en la cafetería Rolando ninguno era un objetivo político o militar, ¿vale? Todos eran personas que pasaban por allí, camareros, trabajadores, un matrimonio que se había casado hace seis días y estaba de luna de miel, ¿vale? Cosas, o sea, noticias que hicieron que la gente pues se horrorizase y entendiese lo terrible de esto, ¿vale? Si pasáis por ahí algún día, pues recordad a estas personas. Aparte de este cambio en la percepción de la banda terrorista ETA, que ya va a ser la misma hasta su final, ¿vale? Aparte de esto, el atentado de la cafetería Rolando va a reforzar fortísimamente a el búnker y sus convicciones, ¿vale? Es decir, estos aperturistas van a perder fuerza, el grupo tácito va a trabajar desde fuera, ¿vale? Pero los que van a hacerse un poco con el control de la situación son los inmovilistas y entonces van a apretar la mano, ¿vale? El régimen va a poner la mano más dura todavía, ¿vale? Entonces el régimen va a morir apretando, no va a morir dejando que las cosas vayan cambiando, sino que va a morir apretando, ¿vale? Y gran parte de la responsabilidad de que esto sea así fueron los atentados de la banda terrorista, lo cual pone manifiesto lo absurdo de su actuación, ¿no? Matan en un atentado al presidente del gobierno que era el presidente más aperturista que había habido hasta el momento en el régimen, asesinan a un montón de gente en este atentado de manera que parece que tienen razón los que no querían que se abrisen las cosas, ¿vale? La banda terrorista ETA todo lo que hizo fue nefasto en forma, en fondo y en consecuencias desde el principio hasta el final. Y esto no hay que olvidarlo nunca. Bueno, muy bien, pues nos queda un último vídeo que va a ser más corto, espero, en el cual vamos a ver ya cómo acaba todo. Venga, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!